Hola que tal a todos estamos en un nuevo video en Minecraft en Games Games y vamos a tener que robar las dos lanas y esconder equipos, me tocó hacer el red, tenemos que ir a por las lanas y impedir que los demás enemigos obtengan las dos lanas más o menos que nosotros, si no nosotros perdemos y ya vamos a ir construyendo, nos van por abajo pero no vamos a ir por abajo. Vamos a ir arriba porque es mejor, no tenemos arco, vamos a construir un mejor, ya está, es que quiero tirar con un arco, aquí hay puente, vamos por este puente porque el otro no nos va a dejar construir. Este es el puente que les digo que hay unos abajo y otros arriba, ya le hemos tapado el paso para que, si lo podemos matar y nos da el arco, pues está bien. Si, tenemos un arco, de infinidad, no se acaben, rechas, vamos a intentar darle, le dimos. Vamos, ahora sí. Oh, aquí uno de nuestro team quiere construir al otro lado, pero es muy difícil porque son muchos que te den. Ya hemos dado. Uh, se nos fue esa flecha. A ver, ya viene. Ya viene. Se nos mató. Yoyito nos mató, yoyito. Pero ya que tenemos arco, a ver si podemos... Hacer otras cosas con el arco. Matanza con el arco. Les tomamos este puente. Ahí hay uno que ir por abajo. Pero lo dejamos. Ahí hay uno abajita. No, no, no. No, pues se esquivó. Hemos hecho la de, como se dice, la del bloque, saltando. Casi, casi ya hemos llegado a la base, donde tenemos que robar la lana. A ver, solo falta un poquito. Sí, pero es que hay muchos. Ese es nuestro team. Quiere ir a la lana. A ver, nosotros también vamos a ir. Pero es que son camperos. Están campeando. De eso ya nuestro team entró. A ver, todos los podemos tirar. No, pues este nos va a matar. La del arco. Y luego la espada. Espada, a ver. Muere. Ya, hemos matado a uno. A ver, hay que... Pero es que ellos tienen su muro. Nos vino otra vez. En el otro no creo que estén campeando. Igual, están campeando. Nosotros ya, uno de nuestro equipo ya entró. ¿Qué pasa? Aquí ya hizo su puente y mató a uno de nosotros. Nos va a querer tirar, pero no pudo. Uy, que muchos cristales llevaba. Vamos a construir por abajo. Pero si no, salta de nuestro puente y nos mata. Se ve que en el abajo se ve que... Se ve que no van muchos enemigos por ahí para poder ir y robar la lana. Ya hemos llegado donde están los camperos. Entonces pasamos y cortamos con la hacha. Sí. Vamos a ver. Porque si no... Y salta. No podemos matarlo. Se llama Bruno. 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 A ver, aquí otra vez tomamos el mismo puente. A ver, este nos va a querer tirar. Tiramos a él. A ver, vamos a ver. Vamos, ya hemos llegado otra vez con los camperos. Llevamos uno a cero. A ver, tú no quieres tirar. Entonces me da la misma jucadita. Aquí te cuesta. Ya, pues solo falta meternos a la base y ya. Pero es que mira qué muro tienen ellos. Y a ver, ya ya es como si hiciera. Pues el muro está bien hecho. Más o menos. Esto no protege todo. Uy, creo que ya vinieron. Ya podemos tener salto. Pero esta lana ya está hecha. O creo que no. A ver, hay que meter... Nos metemos. Para ver si es cierto. No. Esta no está hecha. Esta es la de los camperos. No, esta es nueva. Esta no estaba hecha. Esta solo... Se la estaban defendiendo muy bien. Ahora no nos van a dejar salir. Porque es la última. Si la ponemos en la base, ganamos. Pues sería muy difícil. No nos van a dejar salir. Van a seguir cambiando. Impedir que nosotros salgamos. Esto es de una como minibash. Para que puedas darle flechazos. A ver. Es que miren que muro te tienen ahí. Como si fuera un castillo. No vamos a poder ir. Porque todo el equipo está ahí. Pero... Ya. Todo nuestro equipo va. Este ya lo hemos cortado. Así que... Tapamos. Para que no... No piense nada de nosotros. Vamos a ir por abajo. A ver si... Ya. Hemos pasado. Ahora si corramos para la... Victoria. Ahora si nos vienen por... Detrás. Nos metemos abajo. Porque es donde está nuestro puente. Y pues... Vamos a ganar. Porque nadie nos viene persiguiendo. No creo que sí. Porque ya hay... Uy. Hay por poquito. Y nos tiran. Ya hemos llegado a... Ya hay. Ya hemos llegado a base. Ya. Está. Está la victoria. A ver. Pondremos la lana. Es que un jugador... A ver, a ver... Ya por... Ahí. Y... Primera, ganamos. Adiós.